Buenas tardes con todos. Es para mí un gusto dar estos talleres y que todas las personas puedan emprender. Me han mandado por privado sus comentarios, y los diseños que han hecho de chocolates, las que adquirieron los kits que les puse llegar. Y estoy muy contenta porque me dicen que les está saliendo clientes y están vendiendo ya ellas sus chocolates. Entonces, bueno, para complementar este taller, en la clase de hoy les voy a enseñar a trabajar con los colorantes comestibles que son exclusivamente para chocolatería, como les dije en la primera clase, ¿verdad? Y también vamos a trabajar casquete. Aquí se llama la forma de hacer el chocolate. que el chocolate tome una forma de un cuenco para poder rellenar en él, ya sea con manjar, ya sea con crema pastelera, con crema chantilly, con manjar, con, perdón, con mermelada, con lo que ustedes deseen rellenar, ¿no? En esta ocasión yo tengo aquí manjar, ¿verdad? Tengo manjar y licor, ¿no? Que también les voy a enseñar a hacerlo con licor, ¿no? Y en este caso, bueno, yo voy a trabajar en este molde de acetato, ¿ya? Es preferible trabajar en moldes de acetato cuando van a pintar para que ustedes puedan ver lo que están pintando, o sea, por este lado se puede ver lo que están pintando. Lo que no ocurre, prezcan el molde de silicón. Lo que no ocurre con los moldes de silicón, ¿ya? Porque los moldes de silicón, este, como están, están, son de color oscuro por abajo, entonces no les da la facilidad a ustedes de ver qué es lo que están haciendo. O sea, en los moldes oscuros pueden ir, si, este, por ejemplo, aquí este tengo que no es navideño, ¿no? Pero no es difícil, ¿no? Pero este es el anterior, ya, fíjate. No es difícil, pero sí se le puede dar forma, ¿no? Pero para que ustedes aprendan, tienen que es mejor usar los moldes de acetato, ¿ya? Entonces, y vamos a utilizar también los colorantes comestibles en polvo, de preferencia en polvo, para que no dañen la consistencia del chocolate. Si acaso van a usar en gel, los colorantes en gel, yo ya les dije en la clase anterior que tienen que usar este tipo de colorantes que ustedes vean que aquí diga para chocolate y repostería. Hay otros que solo dicen para repostería. Miren, miren la diferencia. Déjenme acercarles más a la cámara. Este de aquí es el ideal. No se ve igual. ¿Ya? Y este es muy parecido, pero con este no, porque este tiene más cantidad de agua. Entonces dañan el chocolate, ¿ya? Pero yo les recomiendo que, si ustedes van a empezar, usen los colorantes en polvo, ¿no? Que son estos. Este es un rojo, un rojo verde. Los voy a abrir ya mismo. Bueno, acá hay azul, hay en todos los colores que ustedes se imaginen. Azul, este es un azul turquesa, este es un azul eléctrico, este es un amarillo, este es un fucsia. Bueno, hay variedad de colores. Vamos a utilizar también, como les dije, las esencias, que son estas, esencias a la grasa, exclusivas para chocolatería. ¿Ya? Alguien me preguntó en privado sobre las esencias. Hay esencias, como la esencia de vainilla, las esencias de, hay esencias de sabores, hay una esencia de la marca Fleishman, ¿ya? Estas esencias no les sirven para chocolatería. ¿Ya? Ustedes cuando vayan a comprar, tienen que pedir esencias a la grasa. Estas son las esencias a la grasa, especiales para chocolatería, porque estas esencias son a base de aceite. ¿Ya? Las otras esencias tienen agua. Y les he dicho que el chocolate artesanal no puede mezclarse con agua porque se endurece. Se endurece o les da una consistencia de que se corta. Bueno, vamos a proceder a derretir el, nuestro chocolate que vamos a trabajar. Bueno, yo para, para poder trabajar rápido, ¿verdad? Yo ya trocí a mi chocolate y lo tengo derretido aquí en estas bandejitas. Ustedes ya aprendieron en la clase anterior cómo derretir el chocolate, ya sea a baño de María o en el microondas, ¿no? En el microondas, con intervalos de 30 segundos, lo sacan, lo mueven, lo vuelven a meter al microondas, si lo ven que no está derretido, ponlo en el... No me interesa. Este, y lo mueven, lo mueven, lo mueven. Es necesario moverlo bastante para que el chocolate tome la consistencia de punto de hilo. Por ejemplo, este de aquí ya está poniéndose duro porque tiene rato afuera que yo lo derretí. Entonces, lo voy a poner a baño de María nuevamente. Acerca mi toma de agua. Voy a ponerlo nuevamente aquí a baño de María. Fue derretido primero en el microondas, ¿no? Para empezar la clase. Lo hice en microondas. Bueno, también hasta que se derrita eso, les explico. Para introducirle licor a los chocolates, ustedes van a usar una jeringuilla. Una jeringuilla limpia, por supuesto, ¿no? Para que puedan introducir en el chocolate. Un poco está viendo el partido y está haciendo gol. Tomás, sí, me derretí en la churro. Bueno, vamos a empezar. Después de que ustedes ya tienen derretido su chocolate, le van a dar color. A este de aquí le vamos a colocar colorante verde. Cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen en el grupo. Y cuando termina la clase, yo les contesto todas sus preguntas, ¿no? Ustedes ven, este sobrecito es nuevo. El colorante se pone de menos a más hasta que cojan el tono que ustedes desean. En este molde que yo voy a trabajar, les voy a enseñar las dos técnicas. La técnica del casquete y la técnica del pintado. Yo lo quiero más fuerte, entonces le voy aplicando más colorante. hasta obtener el color que yo deseo. El colorante. El colorante. El colorante. Relいます. Doctora. El colorante. El colorante. El colorante. Oye. ¿Qué, qué. El colorante. Quidote. El colorante. Gracias. Bueno, y aquí tengo el verde, el colorante, el chocolate blanco mezclado con colorante verde. Y aquí tengo el verde, el colorante. Y aquí tengo el verde, el colorante, el colorante. Crema o perfume porque absorbe todos los olores del chocolate. Este es un rojo navidad. Y aquí tengo el verde, el colorante rojo navidad. Como es solo para pintar, estoy vaciando en el otro molde para no pintarlo todo de rojo. No me voy a ponerle el rojo. Como ven ustedes, estos colorantes recién los abrí. Aquí, son nuevos. Porque, les comento, los colorantes también tienen fecha de caducidad. Tanto los colorantes como las esencias tienen fecha de caducidad. Entonces, si los tienen por mucho tiempo, y peor, si los tienen abiertos, estos se les van a dañar. En el empaque, dice, dice la fecha de caducidad. O sea, normalmente estos colorantes tienen una fecha de caducidad de cuatro años. Por eso a mí me gusta mejor usar estos en polvo. Porque, no solamente por la fecha de caducidad, sino también porque, como ustedes ven aquí, no altera la consistencia de mi chocolate. Si uso los de gel, suele alterar la consistencia, suele poner dura. Entonces, para pintar, yo necesito que tenga esta consistencia. ¿Ya? Así. Yo lo chorreé. ¿Ya? Tengo el verde, tengo blanco, y el negro que está por aquí. El negro, o sea, el negro es el oscuro. Bueno, ahora sí, voy a proceder. A ver, yo voy a pintar este, ¿no? Bueno, mi hija me va a ayudar, ella va a pintar otro, déjame ver cuál vas a pintar. Ella va a pintar estos bastoncitos navideños. Y mi otra hija que está en teletrabajo, pero que a mí no se desocupa, me viene a ayudar. Este otro navideño también, que también este lo podemos usar de las dos, lo podemos usar las dos técnicas. Es la técnica con producto mojado adentro, o sea, con manjar, y nueces, avellanas, o arroz crocante. Aquí tengo arroz crocante. Acá están las nueces partiditas. ¿Ya? Entonces, para pintar esto, vamos a usar... Para trabajar la pintura, no lo vamos a usar con pinceles, sino con estos paliguitos de bambú. En la caja, Doménica. En la caja que sacaste. ¿Bien? Sí. ¿Están en el fondo, no? Bueno, aquí tengo uno. Busca otro por allí. Mi, buenas tardes. Disculpe, me están consultando que con un kilo de chocolate, aproximadamente, ¿cuántos bombones pequeños saldrían? Porque le pidieron 100, ¿y cuánto sería el valor a cobrar aproximadamente? Por favor, le ayude con este quinto. Lo que es chocolatería, y si son moldes pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, como estos, aquí estos sirven como para bocaditos, se los cobra como bocaditos, pero un poquito más elevado el valor. Por ejemplo, si le han pedido, como me dice, 100 bocaditos, usted puede entregar, dependiendo también del relleno, por ejemplo, si le pone almendras, si le pone nueces, ¿verdad? Usted puede cobrar unos 22 dólares, o de 22 a 25 dólares el ciento, el ciento de chocolatitos y de este tamaño, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta que me fue? Solo era eso, ¿no? ¿Cuántos bombones pequeños saldrían por un kilo? Allá, en bombones pequeños, por ejemplo, de este tamaño, hay otros más pequeñitos que son los en forma de quince, yo les digo, son chiquititos, les salen de un kilo, les pueden estar saliendo de esos pequeñitos unos 200 de un kilo de chocolate, del que yo uso, ¿no? De estos más grande, están saliendo unos 170, 180 chocolatitos, ¿no? Bueno, como les dije, mi hija va a pintar este, que es navideño. Aquí tenemos un arbolito, un muñeco de nieve, una botita. Y otro muñequito de nieve, ¿no? Ya todo. Ya va a pintar este. Yo voy a pintar este de acá. Los palitos que están por allí, Dominica, están en una funda. Bueno. También pueden usar palitos de dientes. Ahí hay palitos de dientes. Porque solamente van a pintar. Van a aprender a dar unos toquecitos. Por ejemplo, este regalito, yo voy a pintar un regalito. Le voy a hacer el lacito, se lo voy a hacer rojo. Y lo demás, verde. O el lacito rojo. Y la otra parte de abajo, se la voy a hacer verde. Bien. Entonces. Bueno, para esto hay que tener mucho tiempo. Toma, Dominica, toma el mío. Yo voy a pintar con esta parte que es la más gruesa del cincho. ¿Verdad? Porque mi molde es grandecito lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando son letras o partes pequeñitas, como decir, que van a formar ojos o la forma de una carita, ¿verdad? Usan la parte que es como punta de los palillos. Gracias. 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 Bueno, en realidad, este de aquí es como que se trae en uno lo que les voy a enseñar. porque recién me doy cuenta también que este es con una paleta, no es solamente el chocolate, es una paleta de chocolate. Les voy a enseñar, aquí les estoy enseñando cómo pintarlo, luego lo que se llama casquete y rellenarlo y luego el mismo molde, le voy a introducir licor. Lo voy a rellenar de manjar y licor. La verdad es que es bien complicado dar las clases así, porque a mí me gusta escuchar y ver a las personas, pero bueno, tenemos que adaptarnos a... a esta modalidad. Me preguntan que por qué no puede usar el pincel. No se usa pincel porque normalmente los pinceles suelen salirse de las cerdas, a no ser que sea un excelente pincel y es difícil trabajar con pincel. O sea, lo más recomendable es trabajar con palillos de dientes, si es algo bien pequeñito, o estos palillos más grandecitos que son los palillos de bambú, que son para brochetas. No los gruesos, sino estos que son más finitos, que son los de brochetas. No los gruesos, sino estos palillos de bambú, que son los de bambú. No los gruesos, sino los pies. No los gruesos, sino los gruesos, sino los gruesos. Pómalo baño, María, que se me está endureciendo. Muévelo con la cuchara Tienen que trabajar un poquito rápido Porque esto O tenerlo así constantemente Poniéndolo a baño de María Para que Para que se mantenga el chocolate a punto de hilo Para que puedan trabajar Golpea Para sentar los tonos Muevelo con la cuchara Estoy moviendo el chocolate Porque se me estaba endureciendo Aquí las tengo trabajando A dos de mis hijas ¿Puedo ir a la cuchara? Estoy trabajando Estoy pinchando el lacito que tiene el molde Alcantan a ver Tiene un lacito Estoy colocando más chocolate para que no se vean espacios Gracias, señor Voy a usar el verde. Para que no se le vayan a mezclar los colores, ustedes van a poner por un minuto. Domenica, pónmelo en el refrigerador. Bueno, lo van a mandar por un minuto porque yo lo quiero que se solidifique bien el rojo. Rápido, Domen. Para que no se me, a lo que yo le eche el verde, no se me vayan a mezclar los colores. ¿Ya? Entonces, déjenme enseñarles el proceso de lo que está haciendo acá mi hija. Pero dame para enseñar lo que está haciendo. A ver, ella está pintando un hueco de miel, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acerca. Ya. La otra está pintando. A ver, déjame ver lo que tú estás pintando. Espera, préstalo. De verdad que aquí todo es en vivo. Ella está pintando una botita, ¿sí ven? Y un arbolito navideño. Un arbolito navideño. Entonces, todavía aquí le falta el arbolito. Está todavía dándole los toques al arbolito. Ya mismo van a ver el resultado final. A ver, ya tráeme el molde del... Es que te mandé a domingo. Es que es solo un ratito. Es solo un ratito para que se solicite. Porque si ustedes lo dejan por mucho tiempo, luego se les cortea. Entonces, es solamente un minuto. Da, te voy a estar aquí. Ya. Como yo lo mandé al congelador. En el congelador suele sudar. Entonces, le voy a limpiar un poquito. Porque yo no quiero que se me vaya a dañar el chocolate. Ahora, voy a echarle el verde. Verante verde. Se pelean la una a la otra Diciendo que a una le queda más precioso Diciendo que a una le queda más precioso Diciendo que a una le queda más precioso Para luego rellenarlo Yo igualmente el mío Lo estoy terminando de llenar Para mandarlo a la nevera Listo Golpean el molde ¿Por qué se golpea el molde? Para que salgan las burbujas de aire Y no se vean como unos huequitos al final Nuestro chocolate ¿Vean? Si ustedes van a usar manjar, crema pastelera, crema chantilly Pueden ponerla en una manga pastelera O si no tienen una manga pastelera Lo van a poner en una fundita Para que de esta manera puedan rellenar con facilidad Entonces, yo aquí tengo mi fundita Le voy a hacer un pequeño edificio Para por aquí poder vaciar el manjar Que le voy a poner a mi chocolate Esperamos unos minutitos Mientras voy a guardar mi A ver, esto se está viendo Esta mancha que tengo aquí Pero van a trabajar con el papel Papel cerrado Bueno, ahí ya lo tomamos bonito Y se alcanza a ver todo Después lo vamos a vaciar en una bandejita Para enseñar la presentación Hasta mientras Voy a preparar Mi chocolate blanco Dame el blanco, ¿no? Le voy a poner un poquito de esencia De amareto A mi A mi A mi chocolate con el que voy a rellenar Todo lo que estoy haciendo Acá los dos, el de tu hermana y el tuyo Y el mío también Voy a poner unas gotitas de esencia de amareto Por cada 100 gramos De chocolate Ustedes pueden poner Máximo Máximo Hasta 8 gotitas De esencia Si ustedes le ponen más Van a dañar el sabor del chocolate Porque se les va a poner amargo Estas esencias son bien fuertes Son demasiado fuertes Entonces Si le ponen más de 8 gotas A 100 gramos de chocolate Lo van a poner amargo Voy a rellenar primero El de mi hija Mi disculpe Preguntan que cuántas gotas Y por cuántos gramos Yo acabo de decirlo Por cada 100 gramos Por cada 100 gramos Ustedes pueden Poner máximo hasta 8 gotas Por cada 100 gramos 8 gotas De esencia A ver Como les dije Estuvo en el congelador No lo hagan en el congelador Simplemente Pónganlo en la nevera Ya Ahorita por acelerar el proceso Es que lo Lo estamos poniendo en el congelador Y esto Y en el congelador Suda A ver Dame Te lo voy a rellenar Dame la cuchara Te voy a rellenar Esa es paleta Esta también es otra paleta Pero de esto Mis hijas Que me están Me están ayudando Aquí ahorita Porque bueno La una está en teletrabajo Aquí en casa Pero bueno Se da su tiempito Para Para venir a pintar Pero bueno Más lo hace Porque después de esto Se lo va a comer ella Bueno Ahí estoy aquí Como uno es muy profundo Le voy a poner Unas Nueces Perdón Unas almendras Es rico Miren Un segundo Pues te voy a poner Tres No te gusta Con mucha almendra Aquí también Ustedes pueden usar Estos Estos palitos Como de De chupetes Que se los encuentra También Que los venden Por 50% O Si no quieren Usar estos De chupetes Ustedes Usan Los palillos Estos de bambú Los parten O hay unos Que vienen Ya de este tamaño Y lo 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 Ya les voy a enseñar La forma De De colocar Espera que Espera que Un ratito Déjame terminar De rellenar Porque No se tiene que ver Las almendras No quiero que se vean Entonces Lo estoy rellenando No lo golpean Y le voy a poner Ya el palito Miren Ustedes lo mueven Lo mimean Para que no se vea Y va bien Ahora si Se va a la nevera Y van a ver Después la presentación Cuidado Si se riega Ahora voy a Llenar el mío Esto que yo hice aquí Este no es muy profundo El otro Les voy a enseñar Lo que se llama Casquete En este No le No le pude hacer El casquete Porque no es muy profundo El regalito Pero bueno Le voy a rellenar Con un poquito De manjar Y ahora Si ustedes Quieren a este De aquí Lo puedo terminar De rellenar Ya sea Con chocolate Blanco O chocolate Negro Como que Le voy a tomar También Unas Unas Almendritas Marcas 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 De ellos Recuerden que Se tiene que ir El calidito Allí Entonces Preguntan que Qué tipo de manjar O Alguna marca En específico Puede ser cualquiera Cualquier tipo De manjar Cualquier Tipo De manjar No hay No hay Un específico Lo voy a rellenar Mejor con el blanco Porque Para no cambiar Sabores Aparte de eso Que al blanco Recuerden que le puse La esencia De amarillo Para no mezclar Sabores Pero si ustedes Quieren mezclar Pueden mezclar Sabores Lo estoy haciendo Sumamente Despacio Para que Vayan Ustedes Entendiendo En el caso De que Esto Hubiese sido Un pedido Yo Trataría De hacerlo Lo más rápido Para Para poder Terminar Con el trabajo Bien Aquí A este Le voy a colocar Ya el palillito Al otro Como vieron Le coloqué Un palillo De los De los De chupetes A este Le voy a poner Uno de los De bambú Para que Vean Las dos Las dos Técnicas ¿Ya? A la de veras Por favor Toma Domenica Dame lo tuyo A la de veras A la de veras A la de veras Le puso Le puso doble Le puso doble Ah ya Sí Bueno Le puso dos colores También Pongan El tuyo A la nube Bueno En estos No se pudo enseñar La técnica de casquete Ya les voy a enseñar En otro molde Doménica ¿Me pasas otro molde? Uno que sea bien profundo Uno que Otro que sea profundo Uno que sea bien profundo A ver Como a nosotros No les pude enseñar La técnica Que les quería enseñar La técnica de casquete En este lo voy a hacer Este molde También ustedes Lo pueden hacer Como que fuera Un molde navideño Es un molde De corazones Pero con unas herramientas Entonces lo pueden Ofectar A una persona A un arquitecto A un ingeniero ¿Sí? Entonces Aquí les voy a enseñar La técnica Que les Que les comenté De casquete ¿Me prestas? Eh Limpiando este casillo Otra M.U. Es verde Doménica Básame un poquito Necesito Solo necesito Un poquito Voy a pintar Este martillito ¿Cómo se hace? Bien ¿No? Sí Bien Bien Lo hice verde para simular que es navideño, ¿no? Un marquillito verde. Siempre que ustedes terminan de pintar o de llenar su chocolate, van a golpear sus moldes para que salgan burbujas. Me parece que hay muchas señoras que les gusta el fútbol y no se han comenzado porque están viendo el fútbol. Me lo pongo en un ratito en la media y ya tráeme a los demás. Bueno, en este les voy a enseñar lo que se llama casquete, ¿no? Ya vieron cómo se pinta. Vieron el relleno. Les voy a, sí le voy a inyectar a uno licor. Para que ustedes vean. Ya mismo, ya mi hija me va a traer el, lo que ya hemos hecho. A mi hija se le movió el palo en la, en la nevera. Todavía no estaba, mi hija. Este no está todavía. Vuelvo a meter en la nevera. Gracias. Bueno, se nos salió tan lindo porque se pegó el chocolate en un molde. Seguramente se enojó. Pero no importa, lo vamos a arreglar. Pásame la brochita para arreglarlo con una parada. Pásame la brochita. Me disculpe, preguntan que si a los chocolates de colores se les puede agregar esencia. Claro que sí, sí les dije. Ustedes pueden agregar la esencia que ustedes deseen a sus chocolates. Bueno, aquí ocurrió un pequeño accidente en el de mi hija que no está perfecto. Silencio. Que no está perfecto porque se quedó pegado un poquito de chocolate. Entonces, si les ocurre esto, ustedes van a coger los nacaradores. Este es el plateado. Y le voy a dar unos pequeños topecitos de nacarado a la parte blanca. Bueno, con el nacarador le damos un poquito. Y le damos un poquito más de forma navideña a nuestro muñecito de nieve. Porque ustedes tienen que aprender a que si no les salió algo bien, ustedes lo arreglan. Bueno, al menos así soy yo. Lo arreglo de la manera mejor posible. Recuerden que estos nacaradores vienen en el color que ustedes quieran. A mí me gusta usar el bronce y el bronce, el dorado y el plateado. Y estoy dando la palabra real que he plateado al muñeco de nieve que pintó mi hija. Como ven, todo fue hecho en este momento. No es que yo los tenía listos ni nada. Ella se dio un tiempito en su teletrabajo que está para pintar este muñeco de nieve que luego se lo va a comer ella. Esta que se ríe. Ya, limpio. Aquí está. Se alcanza a frestear el muñecito de nieve de ella. Esta formita que tiene es la forma de la nieve. Luego lo ponemos en un platito para tomarles fotos, ¿no? A ver, trae el tuyo, Doménica. A las seis. A las seis. Toma cinco, ¿sí? A ver. Como les dije, yo lo pongo en la nevera, en el congelador, para apresurar el proceso. Y por eso es que hago esto de limpiarlo, porque para que no sude el molde. ¡Oh, oh! Compárteme el... ¿Por qué lo saco? No, 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 no. ¿Cuál? No, 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 no. Ok, póngalo en la nevera. Todo bien. Bueno, aquí voy a hacer esta técnica que se llama hacer casquete. Lo relleno. Yo lo estoy haciendo en uno solo. En el caso de que ustedes lo quieran ya hacer por cantidades, por bastantes, ustedes van a... van a hacerlo en un charol grande, porque aquí, después de que yo relleno esto, lo voy a volver a vaciar. Sí se alcanza a ver que estoy vaciando, ¿verdad? Estoy vaciando. Sí se ven. No, no, no. 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 Yo le voy a la nevera. Después de que lo vacié, lo voy a mandar nuevamente a la nevera, porque yo quiero hacer... Espera, espera un ratito. Quiero hacer como un cuenco. Para este cuenco yo rellenarlo de manjar y licor. ¿Ya? Entonces, lo pueden rellenar... Bueno, lo pueden rellenar de mermelada, de crema pastelera, de lo que ustedes quieran, productos que sean húmedos, pero no tan... no tan húmedos, como quien dice. Pero dame un pletillo, Domenica. Dame un pletillo. Bueno, aquí está el arbolito navideño que pintó mi hija. ¿Alcanzan a ver? Lo voy a poner aquí en el platito. ¿Me pasas el otro para enseñarlo? La gota. Esta es la gotita. Ella la quiso hacer de dos colores. Esta es la pirutina. Para ponerla en pirutina. Ahí en la caja están los pirutines. Ustedes los pueden presentar en pirutines o los... y luego los ponen en las cajitas, en cajitas, o si es para... Están en una fundita por ahí. O si no, este... lo van a usar para un evento, lo ponen en pirutines igual y con un charbolito. Bueno. Aquí está estos dos de aquí. Mi hija no encuentra los pirutines, pero ya mismo yo los busco y los presento. Aquí están. No, 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 no. Después yo le tomo la foto y la paso en el grupo. No. Este es el otro. El miñequito de nieve. Que pintó mi otra hija. A las seis de la tarde tengo que ir a salvazar. A ver la cartilina. Ya me pasan los otros que están en la nevera. Mis, este, para que el chocolate quede frío, o sea, que se endurezca un poco, que usted decía que hay que dejarlo un minuto en la nevera, es en la parte de abajo, ¿verdad? No en el congelador, sino en la parte de abajo. No. Yo lo estoy haciendo en el congelador para acelerar el proceso, pero ustedes no lo van a hacer en el congelador. Ustedes lo van a poner en la nevera en la parte de abajo. Bueno, aquí está mi regalito. Lo estoy arreglando para mostrárselo. Estos excedentes, ustedes, con la mano, lo van arreglando. Y aquí está mi regalito. ¿Sí? ¿Se alcanza a apreciar? Está lindo, ¿verdad? Mi regalito. Sí, sí, se ve, está bien bonito. Bien. Ahora voy a trabajar el de acá. Les dije que la técnica del casquete ¿Qué? ¿Domenica? Ven, báctame este chocolate que lo necesito rápido, que esté diluido. Se me había apagado el aparatito que estoy usando para baño María. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en este es volver a rellenar y volver a vaciar para que ya quede algo así para yo poder poner el manjar que quiero poner en este cuenco, en este cajete que formé. Me falta el molde. A ver si conmigo se sabe. Pero para esta técnica el chocolate tiene que estar en el punto de hilo para que pueda, para que yo pueda vaciar nuevamente en el recipiente. Yo estoy usando mínimas aquí cantidades porque comprenderán que solo es para la clase que es democrativa. En caso de que fuera clase presencial, pues yo trabajo con cantidades bastantes para repartirlos entre los participantes. Por esta razón es que yo hago los kits de materiales y les vendo para poder sustentar el costo de los materiales que yo uso en la clase. Si uso más material, invierto más dinero. Entonces, no puedo hacer cantidad de chocolates para que vayan los propios. En estas cantidades. En casa. Lo volví a rellenar. Y lo voy a volver a vaciar. Lo vuelvo a vaciar. Y ahora sí ya voy a tener la consistencia, el cuento que quiero para que sea rellenado de lo que yo quiera. De lo que ustedes quieran. Puede ser, como les dije, manjar, puede ser esmermolada. No, espero. Ya, necesito que lo pongas, coloco un rato a la bebida para que endurezca y poderle poner suficiente líquido. O sea, lo que es el manjar y licor. Como yo no tengo licor, tengo esta esencia, ¿verdad? Pero ustedes le pueden poner whisky, le pueden poner ron, le pueden poner caña manavista, lo que ustedes quieran. ¿Ya? En este caso les voy a enseñar cómo van a inyectar el licor en su chocolate. Después de que venga el relleno. Dame los chocolates que hemos hecho. Los otros. Espero que mis hijas no se los hayan comido todavía. Se los comieron. Dame. Bueno, aquí está la gotita navideña, que está al revés, para que las puedan apreciar. Puede ser un poquito más atrás, porque no se aprecia. Allá, a ver, a ver. ¿Sí? Después nos tomo la foto y la envío al grupo. Y este es el regalito. Ya tráeme el que ya va a hacer a la nevera. Déjalo por aquí, para que no se lo vayan, no se sientan ustedes y se lo comen. Tráeme el que le voy a hacer, le voy a hacer el relleno. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Para hacer cafete no necesita estar tanto tiempo en la nevera. Como ven aquí, tengo un hueco, para que ustedes me entiendan, es a lo que le llamo hacer cafete, ¿verdad? Porque este cuenco me da a mí la facilidad de poder rellenar con bastante manjar mi chocolate. Si ustedes no quieren rellenarlo de manjar, ya les dije, pueden rellenarlo de cualquier otra cosa. Yo le estoy poniendo bastante manjar. Y aquí tengo como que lo voy a rellenar. Estoy tapando el manjar. Entonces, cuando ustedes muerdan o partan este chocolate, se van a encontrar con el manjar adentro. A este no le puse almendra, nuez, nada. Le puse solo el manjar. Porque le voy a poner luego, le voy a inyectar licor. Ahora sí, domenica la nevera. Luego en el grupo les voy a pasar los moldes que tengo en stock, sean navideños o no sean navideños, para que ustedes los puedan adquirir. Y como siempre, los pedidos que pasan de 10 dólares, es gratis el envío. También en el grupo les puse los precios de todos los productos que yo les entrego. Ustedes arman su kit, puede ser con los colorantes, puede ser con los colorantes, esencia, el chocolate, los gramos que deseen. Les puedo yo armar el paquete de los gramos que deseen. Si desean 250 gramos, si desean 500 gramos, si desean un kilo, yo les entrego la cantidad que ustedes quieran de chocolate. Ahorita estamos esperando. Disculpe, consultan que, disculpe la interrupción, están consultando que para inyectar el licor siempre debe ser relleno de manjar. Sí, de manjar o de crema pastelera. La mermelada, si es, por ejemplo, una mermelada que se preste para ponerle licor, sería la mermelada de piña, ¿verdad? Puede ser la mermelada de piña, que le inyecten licor de ron o whisky, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es una mermelada de fresa, como que la veo raro inyectarle whisky o licor. Pero si es el gusto, ahí no me meto. Si es el gusto del cliente, si el cliente les dice, quiero unos chocolates con mermelada de frutilla y esencia con sabor a ron, póngale whisky o ron, si el cliente lo pide, ustedes lo hacen. También pueden hacer un ganache de maracuyá o el ganache que ustedes quieran y rellenarlo con esto. En los otros talleres les enseñé a hacer un, aquí hay algunos de los otros talleres míos. Entonces, les enseñé a hacer un ganache de maracuyá. En el grupo les voy a pasar la foto de cómo quedó nuestro chocolate con el ganache de maracuyá, que queda delicioso. También lo pueden hacer con menta, con esencia de menta. Le pueden poner también leche condensada. Quedan deliciosos. En el cuenco que ustedes vieron que se hizo, ahí le pueden poner la leche condensada. Pero, traten de que la leche condensada, ponerla unos 20 minutos en la nevera, para que tenga más consistencia dura, más consistencia, más, un poquito más espesa. ¿Ya? Para que luego de que se la echen al cuenco que ustedes han dejado, el casquete que dejaron, ¿verdad? Luego eso lo ponen un ratito nuevamente a la nevera, para que se endurezca un poquito más la leche condensada. Y de allí le vacían el relleno de, lo rellenan de más chocolate, ¿no? Para que tapen ese producto que rellenaron su bombón. ¿Ya? Ahorita vamos a terminar ya de, de, de inyectar con licor nuestro chocolate. Y, sí, tráelo, por favor. Y, este, damos por terminada la clase, ¿no? En la próxima clase, vamos a hacer unas frutillas navideñas, unas frutillas enchocolatadas navideñas. No está todavía. No. Si ustedes, eh, cuando sacan su chocolate y lo sienten que está frío, todavía no está. ¿Ya? Entonces, si yo lo saco, se me va a, me va a pasar como lo que me pasó con el moldecito de Aksan. Miren. Aquí ven que quedó pegado el chocolate. Entonces, lo mandan nuevamente a la nevera. Ni siquiera lo intentan sacar porque ahí sí se le desprende ya el color en el molde. Miren, aquí quedó impregnado en el molde el color que pintó mi hija. Entonces, lo arreglé poniéndole en acarador. Pero, para que no les ocurra eso, ustedes, el chocolate, tienen que dejarlo mínimo, mínimo 20 minutos en la nevera. ¿Ya? Cuando son así, bien grandes. ¿Ya? Cuando son bajitos, chiquitos, con 10 minutos que estén en la nevera, no en el congelador. Ya, este, ya están, ya están listos. Ah, otro asunto, miren. Si ustedes van a trabajar chocolates para, para un evento, ¿verdad? Y quieren acelerar el proceso, lo van a, ustedes van a decir, ay, lo pongo en el congelador y así los hago más rápido. No lo hagan, porque si ustedes hacen esto, el chocolate no les va a durar las horas que podría durar si ustedes hicieron el proceso en la nevera. No sé si me expliqué bien el asunto. O sea, no pongan el, el chocolate, los chocolates que van a preparar en el congelador, porque eso hace que se aporte la vida útil del chocolate, del, de, de nuestro chocolate. O sea, no les va a durar 4, 5 horas fuera de la nevera. Les va a durar menos y se va a comenzar a derretir más rápido. Ya, entonces, si ustedes van a trabajar sus chocolates, no los pongan en el congelador. Pónganlos solo en la nevera. Ya, porque les va a durar menos el chocolate estando afuera. Bien. Eh, no sé si por allí tengo yo, miren, yo lo, yo lo, yo lo preparé la, la semana pasada preparé, se acuerdan el, el nacimiento. Bueno, ya se comieron los, 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 algunos muñequitos, pero por ahí, Dominica, me pasa el muñequito, por favor, del nacimiento. Yo lo tengo afuera, yo no lo he metido en el, en la nevera. Lo tengo afuera, estaba metido en su cajita. Bueno, cuando han venido, este, mis hijas o mi esposo, se han comido los, 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 algunos. Pero sigue estando, eh, miren, que ya tiene ocho días hoy día, ¿verdad? El que preparamos la semana pasada. Y todavía está perfecto. O sea, está, está con su, son su agradable sabor y aroma. Dominica, ¿me pasas el chocolate de la semana pasada? El que estaba en esa cajita. Ay, ya se lo comieron. Bueno, hace un rato estaba allí, pero bueno, ya se lo, ya se comieron. Estaba, creo que todavía estaba un, estaba José. Porque recuerdan que era José, María, el niño, la ovejita. Bueno, ya se lo comieron. Hace un ratito estaba allí. Comprenderán que aquí en, en mi casa, a todos les encanta el chocolate. Entonces, este, ya, pásame, por favor, el, el molde que está en la nevera. Mira, está, creo que está nada, haciendo más chocolate. Bueno, como les dije, la próxima semana hacemos las frutillas. Y ahí veo si hacemos otro, otro, otra fruta para enseñarles a hacer unas, unas frutas. Ya, salió. Cuando ya está, ustedes lo tocan y sale inmediatamente. Miren, el otro chocolatito al cual le voy a inyectar. El licor, ustedes van a coger, recuerden que aquí tiene suficiente manjar, ¿verdad? ¿Para qué yo hice esto? Para poderle inyectar el licor. Entonces, manda el licor al su chocolate. Me puede. Saliendo un poquito de manjar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Me mandé muy fuerte la, 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 la herina. Limpian. Y ya está aquí su, su otro chocolatito. Si ustedes quieren, le ponen el, Dominica, el nacarador, el pincel de nacarador. Y ya pásame todos los chocolates para ponerlos aquí y ya para enseñarlos. Pásamelo todo. Como es un martillo, le voy a poner un poquito de, ¿Qué tú ocupaste de esto? Sí. Pero me dejé que me cargaba. Cuando vayan a usar los nacaradores, traten de no cargar mucho el pincel. Para que no se le empate. Bueno, le di la, la, la consistencia de una herramienta original. Si se alcanza a apreciar, herramienta. Y recuerden que este fue relleno de manjar y licor. Aquí están los otros. Aprendieron a usar los colorantes en su chocolate. Aquí están las dos paletas. Aquí también es la paletita que hizo mi hija. Esto ya está. La gotita navideña. Y el arbolito de Navidad. Con su estrellita dorada que hizo mi hija en la punta. Me imagino que en la foto que le tome va a salir, va a salir mejor. Porque aquí de pronto no se alcanza a apreciar. No se alcanza a apreciar bien nuestros, nuestros chocolates, ¿no? Lo mismo con la experta que es mi hija en, en las fotos. Les envío la foto al grupo de, de, de todos los, los cuatro que, que hicimos. Como ustedes vieron, fueron preparados en este momento. No es que yo los tenía listos ni nada. O sea, todos fueron hechos al momento. Ahí alcanzan a apreciar. Como les dije, les tomo las fotos para que ustedes puedan ver. Listo. Entonces, ya hemos terminado la clase de hoy. Listo. 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 Listo.